Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente, independientemente de las afectaciones que tengan, porque fíjense que están los otros, que es la mayoría, que es de otra manera, hacen unos reclamos de posiciones de incomprensión total, retando, ofendiendo a quienes están ofendiendo, a la misma gente que está en función de resolver sus problemas. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿O a quién están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están convocando para que les vengan a resolver los problemas? Si están yendo directo contra la gente, sería más útil que con todas esas preocupaciones que puedan tener, se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando por eso, no lo podemos permitir. Manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad. La preocupación y el planteamiento honesto, el planteamiento decente, en medio de una situación difícil, lo aceptamos y lo atendemos. Y en fin de cuentas estamos en función de, aquí la principal preocupación de todo el país es cómo en la manera más rápida posible nosotros podemos salvar toda esta situación y mejorar dentro de esta situación. Pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos, que da la revolución, pero que aportan poco, hay que discutirla y hay que enfrentarla. También para ir a hacer otro tipo de expresiones, expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos, como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes, de las leyes que en nuestra sociedad, desde la constitución y desde el derecho, protegen la estabilidad de la población, protegen la convivencia social adecuada para que haya paz, para que haya armonía, para que entre todos podamos trabajar. Pero hay gente que lamentablemente se han manifestado, son los menos, pero se han manifestado de esa manera y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución, que desde el exterior empieza a alentar y empieza a apagar ese comportamiento. Yo creo que la mayoría lo que está haciendo es eso, incorporándose, participando, planteando preocupaciones, proponiendo cosas que se pueden mejorar y eso es conjunto con todas las instituciones, entonces trabajar y avanzar. Pero lo otro lo vamos a enfrentar desde el derecho, desde las leyes, tal como está establecido, como lo refrenda nuestra constitución, en función de tener tranquilidad ciudadana, en función de que no se altere el orden público, en función de que no se altere el orden ciudadano. Porque además esas mismas personas que actúan de esa manera tienen todas las garantías que se dan en Cuba. Y son atendidas y nadie dice, a ti te pasó el ciclón y porque actúas así no te vamos a atender, ¿no? A todos se les atiende y a todos se les juzga también solución a los problemas que tienen. Y yo creo que eso... Ya creo que eso... Gracias.